Somos El Hombre Invisible Visual Arts, somos una productora de animación. Básicamente lo que queremos en este momento es mostrarles a ustedes todo lo que está alrededor de nuestro proyecto animado Popoc. Básicamente Popoc fue un cortometraje animado que tuvo la posibilidad de estrenarse en cines junto a la película de Pescador de Sebastián Cordero. Gracias a Fernando Vallejo, productor asociado del cortometraje y su distribuidora Escalón Films, logramos este formato de distribución en donde por ser el mismo distribuidor tanto Popoc y Pescador logramos hacer esta estrategia que nos permitió estar en cines. Popoc tuvo más o menos unos 100.000 avistamientos aproximadamente alrededor del Ecuador y bueno, lo que quiero contarles brevemente es que ahora Popoc pasa a ser una serie en formato online. Antes de hablarles un poco de la serie quisiera mostrarles un poco del proceso, tenemos un making of que creo que hay algunas partes sumamente interesantes que me gustaría que puedan ver y por otro lado también comenzarles de cuál es nuestra estrategia alrededor de este personaje animado llamado Popoc. Antes de arrancar, para que quizás todos estemos un poco en el contexto de lo que se trata esta historia, les quiero mostrar el trailer de Popoc. En el distante y misterioso Nunkai, la cacería ha comenzado. Unub, hijo de Unuch, joven, ágil y audaz cazador. Y bueno, Popoc, el más ingenuo y simpático, Kilik, único en su especie, inexperto y muy comelón. Todos juntos en el inicio de una gran aventura animada sin precedentes. En marzo, junto a Pescador, la nueva película de Sebastián Cordero. Bueno, mi nombre es Daniel Jacome, soy director y productor del Hombre Invisible, Fabricio Ulloa. Yo soy Fabricio Ulloa, soy el director de arte y animación del proyecto y del Hombre Invisible. Y Fer Vallejo, productor y, bueno, en este proyecto productor, asociado y distribuidor en el Hombre Invisible. Realmente este proyecto nace a partir de los recursos, de los fondos concursables del Consejo Nacional de Cine. Tuvimos la oportunidad de ganar en el 2010 este fondo para desarrollo de cortometraje animado. Esto básicamente es una estrategia que apunta a nuestro diseño de producción, ya que esto es parte de un entorno más grande que se llama el último canto de Unuch. Digamos que el último canto de Unuch es un proyecto de tal envergadura que justamente con estos fondos del Consejo Nacional de Cine no hubiese sido posible realizarlo en el tiempo que ellos tienen y con los fondos que hay. Entonces lo que hicimos es justamente coger una escena de todo este proyecto madre llamado el último canto de Unuch para hacer el ejercicio primero de ver nuestra capacidad como realizadores de animación y demostrar esa capacidad para luego ir escalando en este proceso. A Popoc se divide ahora, actualmente van a ver ustedes, tenemos tres personajes que es Unub, que es Uru y que es Popoc. Unub es un niño de la selva, tiene características físicas, ágil y demás. Uru es un Kumaki, es una mezcla de un gorila con un zorro y se llama Uru porque tiene tres ojos y Unub lo bautizó porque Uru significa araña. Y tenemos Popoc que es un kilic, que es un pollo primitivo sumamente básico, responde a sus necesidades de tener hambre, frío y demás. Ahora en nuestro diseño de producción lo que vamos a hacer es separar el último canto de Unuch, es decir, Unub se queda en el último canto de Unuch y Popoc se queda ya para la serie online. Entonces esta serie online básicamente va a ser la serie de los kilics, es decir, de estos pollos primitivos en donde ahora nacen más personajes. Tenemos a Titic que va a ser la pollita, tenemos a Rorot que es el pollo tuco, el guapo, etc. Tenemos a Cacac que va a ser el pollo, el que les ve la cara y les molesta a todos y tenemos a Pipic que es un pollito chiquitito que en un momento les voy a enseñar los artes. Antes de mostrarles del corto me gustaría mostrarles un poco del making of. Quisiera que de alguna manera se evidencie el proceso alrededor de Popoc, ya que nos ha pasado mucho que mucha gente nos pregunta y nos dice ¿y cuánto tiempo les tomó hacer este proyecto? Nosotros decimos nos tomó aproximadamente un año y medio y todo el mundo no entiende por qué nos tomó tanto tiempo. Entonces en vez de que se los contemos aquí, quisiera mostrarles algunas partes del making of y de alguna manera ir teniendo una idea de cómo fue todo el proceso que nos llevó a hacer este cortometraje. Voy a ir adelantando un poco ya que hay un montón de texto mío y del Fabricio que capaz les va a aburrir. Esta parte es la parte del concept art. Creo que es una de las partes fundamentales en nuestra propuesta. Nosotros hicimos una investigación muy cercana alrededor de las culturas indígenas, los Schwarz y los Schwarz, encontramos libros donde los motivos gráficos de las culturas, los Hamakoake, Machalilla, Kipus y demás, nos dieron una referencia muy cercana, muy nuestra, sumado a lo moderno. El Fabricio y el equipo alrededor de arte hizo un gran esfuerzo de investigación para llegar a una estética que nos permita animar, por un lado, y por otro lado, que nos dé ese look bastante latinoamericano y especialmente tratar de hacerlo bastante ecuatoriano. Lo que buscábamos en ese punto también era no repetir un look. La gente que hace anime o hace manga lo hace a su manera. La gente que hace Marvel o hace DC lo hace a su manera. El McFarlane que hace Spawn lo hace a su manera. Entonces este proceso de investigación fue tan largo para buscar nuestra manera, nuestra propia identidad, de hacerlo desde Ecuador. Ok, aquí les muestro un poquito el proceso, ¿no? Conceptualmente, gráficamente, o como concepto gráfico es Luke, que es el hijo de este dios. Son las primeras versiones del personaje. Un universo paralelo que nace en el primer planeta que tiene la capacidad de tener vida, que se llama Nuncai. Alrededor de este proceso construimos una psicología del personaje que respondía a cómo tenía que comportarse. Y esa estructura que era básicamente escrita, el Padricio la transformó en un diseño de personaje. Más adelante les voy a mostrar el tema del concepto de lo que les comentaba, de los motivos gráficos, ¿no? Tipos de animales, pero finalmente nos quedamos como un polo saúrico. Claro que es un uber imposible de animar. Le queríamos mucho, pero en el camino nos dimos cuenta que no íbamos a alcanzar a mover ese bicho, pero jamás en la vida. Era demasiado complicado. La mitad en la sala había como cinco personas en la sala. Fue hacer y recer y recer y recer y recer y recer, hasta llegar a una versión que aún así es muy complicada la que tenemos, pero era más posible de animar en Tradigital. Estaban haciendo todo lo que necesitábamos liderados por el Daniel. Yo realmente estaba preocupado de la parte de los dibujitos y Daniel estaba preocupado. Ese fue el crew inicial, cuando no había recursos, no había oficina, no había compus, no había nada. Como les comenté, Popoc logra ganar el premio del Consejo de Cine en el 2010, lo cual para nosotros era la oportunidad de empezar a hacer realidad nuestro sueño y de hacer nuestro primer corto animado. Sin embargo, se dieron ciertos eventos alrededor, en toda la etapa de arte que logramos cerrar, luego de eso hubo una mala administración de fondos alrededor del proyecto y toda esa plata que habíamos ganado ya no hubo. Y no habíamos animado nada, no teníamos ni siquiera un crew de animadores, solo estábamos el Fabricio, yo y el Diego, que era nuestro animador tradicional. Entonces, básicamente, el proyecto no fue color de rosa y no es que ganamos el dinero y todo fue ¡uh! para nada. Realmente tuvimos que caer, tener este primer tropiezo sumamente fuerte, que incluso involucró que el proyecto no salga en las características que nosotros pensábamos para volvernos a levantar. Pero el beneficio de eso es todo lo que pudimos aprender en términos creativos y en términos productivos. Eso es un poco lo que les contaba de los motivos gráficos. Tratamos de buscar estas referencias para darle a la selva de Nuncay, que es el universo donde pasa esto, un look que sea bastante intrínseco de nosotros, que sea muy cercano y que definitivamente funciona, ya que Hiroshima tiene un festival en donde Popop no entró a selección oficial, es uno de los festivales clase A, pero entró a una categoría que se llama animación del mundo. Y el argumento de la gente de Hiroshima fue que les pareció sumamente interesante el look, les pareció que era muy latino, les pareció, no sé, llamativo y diferente con respecto a todas las obras que llegan de Europa y del resto del mundo, inclusive de Hiroshima mismo, ¿no? Entonces, esa búsqueda como de identidad, esa búsqueda de darle innovación, no solamente en el tema de la propuesta animada, sino en el look, pues eso creo que significa también una posibilidad en el momento de tratar de mandarlo a festivales o de buscar coproducciones y demás. Estas son las primeras versiones de Popop. Aquí el Fabricio les va a comenzar un poco. Bueno, cuando Daniel empezó a contar la historia que había desarrollado medio en conjunto conmigo, nos hablaba de este extraño y lejano planeta que había estado recién creándose. Entonces, buscábamos un personaje lo más primitivo para no llegar a ser un protozoario o una meba, pero que al mismo tiempo fuera un personaje que pudiera ser gracioso. Entonces, lo primero que se nos vino a la mente fue un pollo. Entonces, la fusión lógica o la idea lógica era, a ver, ¿cómo volvemos un pollo a la prehistoria? De alguna manera, las aves son las más cercanas a los dinosaurios en su estética actual. Entonces, un pollosaurio era una idea genial porque una gallina tiene este principio de no ser muy inteligente. Entonces, dentro de las varias propuestas o varias ideas que surgieron, Popop tenía que ser un pollo. Y bueno, ahí está uno de los primeros bocetos de Popop que todavía está en la web, creo. De hecho, este iba a ser el pollo que íbamos a animar, pero de pronto vemos y decimos ¡No, no es tan gracioso! O sea, realmente hay muchos momentos en una producción animada en donde vos te casas con lo que lograste en ese momento y te ensucias más tanto y dices ¡Este es! Pero de pronto te vas a dormir y regresas al otro día y dices ¡No! Eso fue curioso. Yo tuve que hacer el concept art de los personajes cuatro veces. Desde el primer UNUP que vieron hasta estos dos pollos que pasaron ahorita. Y de hecho, el cuarto concept art que hice de los personajes, lo hice sin consultar ni al equipo de dirección, ni al equipo de producción. Lo que yo era consciente con el diseño tercero que teníamos es que todavía era muy difícil y muy costoso de animar. Entonces, esa noche me fui a la casa prácticamente dormí tres horas pero volví con un concept y le dije a Daniel ¡Mira! Esto es lo que vamos a poder animar con el presupuesto que tenemos. Entonces, todo el mundo se quedó como ¡¿Por qué hiciste otra vez?! Le dije ¡Esto es! ¡Crean en mí esta vez! ¡Esto es lo que vamos a animar! Y ese pollo ya había estado lanzado en la web y en campañas y demás. Ahora, bueno, una vez que estaban ya los personajes definidos y digamos que estábamos... ya teníamos un crew que podía responder a la animación. Para esto tuvimos que hacer una capacitación Tumbum Harmony, tuvimos la oportunidad de acceder a licencias con un auspicio de Tumbum para este proyecto. Tumbum es el programa con el que se ha hecho la película Las Triplets de Belvedere y esta francesa que ganó... Casi todo lo que se hace en Nickelodeon está hecho ahora en Tumbum. Bob Esponja, o sea, Tumbum es el programa de animación 2D más pro del mercado. ¡Inustria, completamente! Ahora, una vez que estábamos listos para esto decíamos, bueno, ahora ¿cómo vamos a mover una gallina prehistórica? Bueno, un ube es un niño, es posible, pero ¿cómo vamos a hacer que se mueva un kumaki? Entonces decidimos hacer lo que hacen los gringos. Hacer una referencia de acting haciendo dummies de los personajes para que de alguna manera generemos la línea emocional que necesitaban los animadores para poder animar y que los personajes se vean vivos y se vean creíbles. Y digamos que esta era como una de las partes divertidas. Hacer todos la actuación de las escenas más complicadas con cada uno de los personajes. Grita, Popoc! Grita más! ¡Vájate más! ¡Popoc! Ok. Te encontraste con las semillas. Te emocionas. ¡Popoc! ¡Mírales! ¡Popoc! Y di Popoc mientras les ves, otra vez. ¡Popoc! ¡Eso! ¡Corte! ¿Te estás atorando? ¡Acción! ¡Popoc! ¡Entran los pájaros! ¡Popoc! ¡Ya atragaste! Regresas a ver y ves que te están acechando. ¡Tienes que huir! Ok. ¡Sabe vos también! ¡Sigue! 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 ¡Los maripositas! Te golpeaste contra el árbol ¡Sabe las mariposas! Como les explicamos, todo esto lo tuvimos que hacer nosotros porque se conoce que la realidad de la cinematografía y peor de la producción animada aquí no ha arrancado y obviamente los restos recursos para conseguir actores no existían. Entonces, una cosa que nos dimos cuenta es que es muy importante, algo que ya sabíamos pero que nos dimos cuenta en ese momento es que un animador que se precie de ser animador tiene que convertirse en el actor de sus personajes. No solo el momento de hacer la referencia sino el mismo momento de hacer dibujo por dibujo. Hay que tener el espejo y toda la vuelta para encarnar los personajes. Bueno, luego de todo este proceso que nos tomó un tiempo y formar al Krul y aprender lo que teníamos que aprender incluso preguntas que Canadá no supo responder la gente de Tumbum como está acostumbrada a otro tipo de proceso que es mucho más sintetizado porque tienen que responder a tiempos muy cortos con duraciones muy altas y presupuestos y demás. Entonces, claro, cuando nosotros decíamos ¿cómo hacemos que nuestro personaje mueva la cabeza o que se mueva de tal manera? ¿Cómo pasamos del ilustrador a Tumbum y demás? No pudieron responder a pesar de que ellos hicieron el software. Entonces, lo que pasó es que terminamos haciendo un proceso desde el Ecuador. Es decir, un proceso que se adaptaba a nuestras necesidades y ese es como el know-how que nace de toda esta experiencia más que cualquier otra cosa. Por eso es importante siempre ponerse a hacer. Este es un poco un registro de cómo fue el proceso de animación. Bueno, yo como animador de Uru me pareció un personaje muy complejo porque, por ejemplo, tuvimos que hacer una mezcla de animación digital con animación tradicional. una forma exacta sino que eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha y creo que también eso es bien importante. El programa no sirvió pero nosotros aprendimos cómo hacer esto desde Ecuador y no desde Canadá. fuimos avanzando en el proceso avanzando en el proceso buscamos referencias y buscamos referencias como ven. como ven siempre hay referencias de movimiento al momento de animar porque no todo está en la cabeza por defecto entonces muchas veces o videos de otros o filmaciones nuestras en que Daniel Ruedas son referencias para saber cómo se va a mover el personaje. Ok, esto fue un poco de los layout justamente nunca entendió esto traía fondos y hoy ya no tampoco sabíamos cómo hacer los fondos es decir cómo enlazar todas estas estructuras visuales que estábamos tratando de proponer con toda esta investigación alrededor dentro de una puesta en escena cómo construir un mundo hipotético que no sea tan igual a una selva que comúnmente conocemos y realmente esto fue un ejercicio también de hacer muchos layout para poder llegar al look que encontramos. Si nos le están escuchando Daniel o casi nada más bien no se oye ya ahí ahí sí se me oye ya a ver espérense un rato luego bueno luego que concluimos la etapa de animación y básicamente ya podríamos también concretar con Fernando la etapa de distribución y de hecho podríamos conversar un poquito de esa etapa corta de cómo fue el tema de distribución ¿por qué se dio así antes de pasar ya la parte de postproducción? Gracias bueno idealmente lo que buscamos era estrenar con una película infantil o familiar y claro Escalón Films tiene seis años distribuyendo cine aquí en Ecuador gran parte de las películas ecuatorianas y de cine independiente que ustedes han visto las hemos llevado nosotros a las salas pero claro somos colegas de los distribuidores de Fox de Disney de Pixar de Warner entonces fuimos donde cada uno de ellos a decir oye tengo un corto animado increíble pongamos antes de los de los Muppets que era nuestra nuestra idea y claro nos contestaron diciendo ¿y nosotros qué ganamos? entonces dije bueno o sea no es necesario que ganes más o sea no te estoy pidiendo una parte de la taquilla te estoy pidiendo un espacio de cuatro minutos antes de la película para que para que pasemos un corto nacional en muchos países más civilizados que el nuestro y que están muy cerca como Colombia como Brasil como Argentina por ley los cortos tienen que pasarse antes de las películas de extranjeras entonces un poco como tenemos sangre en la cara dijimos bueno no vas a ganar nada y nos fuimos un poco preocupados pero luego hablamos con Sebastián Cordero que es nuestro cliente desde hace mucho tiempo y él dijo bueno me da mucha pena que la película Pescador no sea para niños pero de una de una entonces claro cuando llegamos a la sala con un corto pegado a una película fue como wow o sea esto pasa solo con Pixar o pasa solo con Fox con Warner pero es la primera vez que pasaba aquí a nivel nacional obviamente es obvio es obvio pero nos costó un poquito de vueltas y luego de haber estrenado con Pescador la cuestión es que hubo una reacción de otros distribuidores grandes como Multicines diciendo bueno si quieres ponerla de nuevo la ponemos con alguna película infantil nuestra pero eso fue un poco el camino bueno una vez que ya estábamos como en la etapa final llegó la etapa de postproducción de audio y la parte de musicalización todo es compuesto toda la parte de la música fue hecha por Mauricio Vega y toda la parte del sonido fue hecha por Pablo Aguinaga en Magic Song and Music y quizás esta también fue una de las etapas más enriquecedoras de todo el proyecto es decir todos estábamos sumamente desgastados por un proceso de animación tan largo y tan intenso pero de pronto llega esta parte que refrescan el proceso y bueno ahí los voy mostrando un poquito bueno yo funde que es como parte de la melodía o sea no sé como que ya se lo digo parte de la melodía sí porque este final da para hacer un tema musical hermoso bueno lo primero fue ver el corto bueno las partes que se iban haciendo porque todo experimentar un poco y ahora si hago un solo atracada larga ya hago un solo atracada ok fui yo Popoc y bueno veamos como hicimos Uru y que sea como más desesperado porque es como ya nos va a cachar este mano entonces como como tengo que apurar vamos a probar una de en la corrida que sea como un poco más atlética o sea quizás más como o sea más en respiración que no se sienta que se está esforzando demasiado sino más bien simplemente estar respirando para coger más poncho lo que hace es como impulsarse esto es como un poco el estómago vamos a pasar un ratito a la parte de la música que creo que es más entretenido lo que se buscó también con la música es que la música tenga la misma identidad que tenía la estética entonces eso era sumamente complejo porque no queríamos caer solamente en una sonorización que sea puramente de instrumentos andinos sino que responda a ese tema de la naturaleza pero que también sea moderna hay un compás de seis entonces oigan si entaro obrero ahí ahí entonces ahí 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 vamos grabando a a a a a Logramos grabar también con el coro del Consejo Provincial, como ven también tuvimos el viento. La parte de los vientos también. Y esta fue la parte con los coros. Este es el coro del Consejo Provincial. Y bueno, ahora sí me imagino que todos están listos para ver el corto. ¿Es corto? Este es un momento histórico para nosotros, porque es la primera vez que el corto está en una pantalla que no es cines. Entonces, es el estreno digital, si se quiere, de Popop. En todo el mundo. Si nos ayudan con un poquito más de volumen, por favor. ¡ Hola! ¡Popop! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les agradezcamos a los chicos del Hombre Invisible y bueno ellos van a estar aquí para que les hagan las preguntas muchas gracias